Mirad, soy de los Avengers, ¿vale? Vamos a ir a combatir la grasa Bueno cracks, os voy a explicar cómo perder la grasa ¿Vale? Un tutorial simple Bueno cracks, después de esta intro estoy haciendo dos huevos con 200 mililitros de clara, ¿vale? Y os lo voy a explicar ahora por qué solamente meto esto, ¿vale? Y también que he comido un poquito de eso Vale, os voy a explicar por qué meto esto y no meto nada de hidrato en la comida pre-entreno, ¿vale? Y así que bueno Bueno, Dios, la puta lavadora, ¿eh? Pongo a robar y se enciende la lavadora ahora mismo Ahora mismo se enciende Pues bueno, la primera comida la vamos a hacer ahora de dos huevos con 200 mililitros de clara, ¿vale? Vamos a darle solamente proteína y grasa, que esto es lo que quiero decir Y que en déficit os recomiendo que acá hay como una especie de dieta híbrida Que significa básicamente de meter los hidratos de manera inteligente, ¿vale? Y vamos a meter los hidratos en la cena solamente y en la comida pre-entreno O en una de las dos, si quieres solamente puedes meter los hidratos solamente en la cena si te gusta O en la comida pre-entreno, que es cuando mejor se va a absorber, ¿vale? Vamos a meter los hidratos de manera inteligente Y también de pre-entreno vamos a meter solamente proteína y grasa ¿Por qué? Porque los carbohidratos liberan insulina Y la insulina hace que no tengamos tanta energía, ¿vale? Vamos a un entrenamiento con más sueño Entonces, metemos proteína y grasa, vamos a un entrenamiento con la máxima energía Y ya le damos droga a los hierros Y ya habrá tiempo de meter hidrato, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle caña al vídeo de hoy Y let's go Bueno cracks, vamos a ponernos cómodos que hace mucho calor Estamos en verano Bueno, pues voy a enseñar cómo perder grasa Y bueno, y tenemos aquí Cómo hacer un déficit calórico, ¿vale? Cómo calcular vuestras calorías para hacer un déficit calórico Aquí tenéis la fórmula que es para hombres 10 por el peso en kilos Más 6,25 por la altura en centímetros Muy importante, en centímetros Menos 5 por la edad, ¿vale? Y a hecho, a lo que el resultado de todo eso Le sumamos 5 Y con las mujeres exactamente lo mismo Pero después le restamos 161, ¿vale? Así que bueno, yo lo he hecho aquí Para que no sea tan poco muy largo que el vídeo Porque bueno, vamos a meter aquí media hora Así Te imaginas, un mortal, pero súper becha, ¿sabes? Súper bien No he hecho uno en mi vida El resultado que no sé, que en mi caso es 1623,75 No, 1623 o 1624 Una caloría da lo mismo Por 1,55 Voy a explicar esto ¿Por qué lo he multiplicado por 1,55? Pues bueno, sedentario, ¿vale? Una persona que entrena un día Dos días a la semana Como mucho y se tira toda la semana en el sofá, ¿vale? Y trabaja de funcionario En plan, está todo el día sentado en una oficina No hace absolutamente nada Por 1,2 Poco activo Una persona que baja abajo A comprar el pan Trabaja en una oficina Y entrena dos días a la semana o tres ¿Vale? Modelado activo De tres a cinco veces Por semana un entrenamiento ahí bueno Y haces Hacerte un poquito de cardio diario, ¿vale? Que eso en la mayoría de personas Es 1,55, ¿vale? Muy activo Tienes un trabajo como camarero En una tienda Trabajas de mozo de almacén Cualquier cosa Y encima haces cardio Haces tu entrenamiento Entonces Por 1,725, ¿vale? Después Bastante activo Bastante activo Una persona que Pongamos el ejemplo De un obrero Que está en la obra todo el día Después entrena Y después hace Su poco de cardio 1,9, ¿vale? Que es una barbaridad Pero es que Es así como hay que hacerlo, ¿vale? Por eso digo que no hay que copiar dietas nunca Porque a lo mejor tú Una persona Le estás comiendo una dieta Que solamente trabaja por ordenador y eso Y lo multiplica por 1,2 Tú ponte que eres obrero Y necesitas esto Pues no llega a las calorías, ¿vale? Yo en mi ejemplo A esto cogemos 2,500 Le rechamos Por ejemplo Si voy a hacer un déficit limpio Que para no perder masa muscular y nada 300 Le podemos quitar entre 300 y 500, ¿vale? 300 Entonces tenemos 2,216 calorías ¿Vale? Estas serían Mis calorías Para hacer un déficit calórico Controlado, ¿vale? Es sencillo Lo que pasa que Esto es orientativo, ¿vale? Porque yo ahora mismo Lo que haría es Tomo estas calorías Y voy mirando ya Cómo actúa mi peso, ¿vale? Voy mirando Si subo peso Si me mantengo Si bajo Si bajo poco Si bajo mucho Pongamos que bajo un montón de peso Porque hago un montón de cardio Y cualquier cosa Pues ya iría subiendo calorías Hasta que bajara el peso Al ritmo que yo quiero Que sería un ritmo de Por ejemplo Yo que peso 68 Peso 68 kilos Si quiero bajar un ritmo lento Debería perder Entre Medio kilo Y un kilogramo Cada dos semanas No cada semana Sino cada dos semanas ¿Vale? Y si lo que lo hace más rápido Pues esto Cada semana Otro punto a tener en cuenta Es esto Confianza Tú cuando haces Un plan de entrenamiento Haces una dieta Ya sea perder peso Ganar masa muscular Haces un entrenamiento Cada vez te vas sintiendo Mejor contigo mismo La gente te dice Oye, tío Estás más delgado Estás mejor Físicamente Ya dices Oye Ya te vas subiendo La autoestima Y te vas subiendo La confianza Es muy importante, tío Porque A ti te sube la confianza Y ya no solo para el fitness Para tener más confianza En el fitness Y seguir progresando Sino también Para tu vida En general Para tu trabajo Tu familia Esto es la autoestima Es como vas a ser feliz De verdad Después La disciplina La disciplina Esto no No se nace con esto Se adquiere ¿Vale? Esto es Un día no me apetece Hacer dieta La hago Un día no me apetece Entrenar Voy a entrenar Porque me toca ¿Vale? Y esto ¿Qué pasa? Que al principio Decís Oye, tío Que coñazo ¿Sabes? Los típicos días Que tenemos todo el mundo Cuando perdemos la motivación Que es lo más Lo más normal del mundo Perder la motivación Entonces, esto Haciendo pico y pala Pico y pala Lo hacía que no tengamos ganas Conseguimos disciplina ¿Vale? Que es igual que la confianza Se extrapola también Al trabajo A la familia Y es muy importante ¿Vale? Bueno, queráis Otro punto Perder grasa Sin perder masa muscular ¿Cómo hacemos esto? Pues esto Vamos Lo típico que se ve En mucha gente Hostia Voy a definir Y voy a dejar las pesas a un lado O no He hecho pesas en mi vida Y voy a hacer cardio Eso no Porque vamos a perder masa muscular ¿Vale? Al hacer el déficit Nuestro cuerpo Prefiere perder masa muscular A perder grasa Porque la grasa Es la última reserva del cuerpo Y no la quiere perder ¿Vale? Entonces Vamos a hacer pesas ¿Vale? Vamos a hacer pesas Para mantener la masa muscular Y que nuestro cuerpo Este no es un mejor entorno Y después Nos quede un resultado Después de definir Con un cuerpo estético Que nos guste ¿Vale? Y no un cuerpo flácido Que eso no lo quiere nadie ¿Vale? Bueno, otra pregunta es ¿Hago cardio? Y sí Tienes que hacer cardio Porque el cardio Es una herramienta Que vamos a usar Para no pasar hambre ¿Vale? Porque tú cuando haces cardio Quemas X calorías Por ejemplo Haces 45 minutos Andando Y quemas 280 calorías Pues esas 280 calorías Es lo que te permite Comer más Y no pasar hambre Incluso estando en déficit Puedes comer más ¿Vale? Y esto Baja intensidad Tú tienes tiempo Para hacer cardio Te recomiendo Para mantener masa muscular Y que no te interfiera En los entrenamientos de fuerza Te recomiendo este De baja intensidad Que puede ser en bicicleta Puede ser nadando Puede ser andando El que más se guste Tú tienes que hacer cardio Y que más se guste Después Alta intensidad Alta intensidad Una persona Que no tiene tiempo en el día Y quiere meterle caña Quiere hacer un entrenamiento intenso Porque no tiene tiempo O que no le gusta Echar una hora ahí andando ¿Vale? 10 minutos Lo que pasa es que El de alta intensidad Lo vamos a meter solamente Dos o tres veces por semana ¿Vale? Porque demanda mucho Demanda mucho En los músculos del sistema nervioso Y va a interferir Con nuestro entrenamiento ¿Vale? Entonces Después Nos vamos los días Tú eres una persona Que no hace cardio nunca Empieza por aquí Dos o tres días ¿Vale? Esto vamos a hablar Para el de baja intensidad ¿Vale? Vamos a hablar Para este de baja intensidad No ha hecho nunca Dos o tres días ¿Vale? Y no quiere tampoco Que sea una fase De definición Tan rápida Pues dos o tres días Después pasa A cuatro o cinco días ¿Vale? Cuando te está estancando Ya la pérdida de grasa Pasa a cuatro o cinco días Y cuando ya te vuelva a chancar Que ves que no pierde peso Cinco o siete días ¿Vale? Échale De cinco o siete días Lo vamos a hacer En la fase final De la definición ¿Vale? Así que Ok Vamos a seguir Bueno El siguiente punto Es los alimentos saciantes Vamos a elegir alimentos Que nos sacien Para no pasar hambre Porque Mira por ejemplo Voy a hacer cálculos mentales De calorías Que esto es muy importante También Empezar la comida Voy a poner ¿Vale? Empezar siempre la comida Súper importante ¿Vale? Para tener un control De los macros Y las calorías Que necesitamos ¿Vale? Alimentos saciantes Por ejemplo 100 gramos de arroz Son unas 340 calorías ¿No? Pues En patatas Son Más o menos Son unos 450 460 gramos De patatas Que eso es un plato entero Y eso te sacia un montón Y si lo haces La frigidora de ahí Encima está Muchísimo más bueno ¿Sabes? Que el arroz En sí Los cornflakes Los cornflakes Está buenísimo también Pero podemos hacer La receta de avena Tengo un vídeo aquí Podemos hacer La receta de avena Y digo Esto te sacia De locos Esto te sacia Pero A las 2 horas Tienes hambre ¿Vale? Entonces Elige alimentos Siempre que sean más saciantes Que tú te lo comas Y digas Coño Me siento lleno ¿Sabes? Un plátano Por ejemplo Tú te comes un plátano De dos bocas Pues tienes Los mismos macros Las mismas calorías Que 350 gramos De sandía Que 350 gramos De sandía Es un plato ¿Sabes? De sandía Entonces Que esto te llena Y esto no te llena nada ¿Vale? El siguiente punto Que vamos a ver Son los chismes ¿Vale? Que los chismes Es súper importante Contar las calorías Del chismes ¿Vale? Hay aplicaciones Como Maffin De estar Gracias a los aguas Por ejemplo Tú te vas A comer burkín O cualquier cosa Tú pones ir a menú No sé qué Te sale Y si no Que vas a un restaurante Pues pones El pan de la hamburguesa Pones la hamburguesa Pones las patatas ¿Vale? Y lo pones dos gramos Más o menos a ojo Que esto Cuando tú miras un plato Y dices Hostia Esto tiene tantos gramos Esto se sabe Cuando tú llevas ya Un montón de tiempo Pesando la comida Que ya a ojo Ya sabes más o menos La cantidad ¿Vale? Mefín Nespal Y Fasicre ¿Vale? Tenemos que contar Las calorías del chismes En las comidas anteriores Haces solamente Proteínas y grasas Y dejar el resto De hidratos y grasas Para la cena El chismes ¿Vale? Y es súper importante Llegar todos los días También el chismes Es más importante Llegar a la proteína diaria En definición Yo recomiendo 2,2 y 2,5 gramos Por kilogramos de peso ¿Vale? Para no perder Maso muscular Las grasas Lo voy a poner Porque sé que me lo vais a preguntar Las grasas Toda la gente Lo recomendado es esto Entre 0,8 y 1,2 Por kilogramos de peso Lo que viene siendo también El 30% El 30% De las calorías totales Que he hecho Depende Yo por ejemplo Me muevo más Para el lado Del 1,2 Porque Las comidas Alta en proteína Y alta en grasa Me sacien un montón Pero si tú prefieres Meter más hidrato Porque te sientas mejor Los hidratos Pues te va a esta parte Por eso digo Que cada dieta Es personalizada A cada persona ¿Vale? Cada persona es un mundo Y no hay que copiar A mí por ejemplo Me va a mejorar Grasa y proteína altas Y más bajito que hidrato En definición ¿Vale? Y eso Los hidratos Es el resto De las calorías Del día ¿Vale? Son los hidratos Bueno aquí vamos ya Con el último punto Del vídeo Y el grasa rebelde Esto que hay Dos puntos ¿Vale? Tienes la opción De seguir en déficit A mí me ha pasado Que dice Coño Que te ves el cuerpo Entero definido Menos en la zona De la barriga En hombres En las mujeres En las piernas Y eso Que también puede ser Retención de líquido ¿Vale? Seguir en déficit Seguir en déficit Y seguirás ¿Vale? Poco a poco Seguirás Es el secreto De la grasa rebelde Seguir en déficit No hay más ¿Vale? Si estamos estancados Estamos estancados Ya que Por más que baje calorías Por más que hagas cardio El peso no baja ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Una o dos semanas De diet break ¿Vale? Que esto significa Rotura de dieta Su nombre lo dice ¿Vale? Rotura de dieta Esto quiere decir No es que Vaya y diga Hostia Ya no hago dieta Ya me como Todo lo que pillen No Porque ahí ya vamos a pillar El efecto rebote Y eso no lo creemos ¿Vale? Diet break Es simplemente Teniendo un control Subir las calorías De mantener nuestro peso ¿Vale? Que durante Una o dos semanas Podemos meter Algún día también De carga de hidrato De superávit calórico Y con esto Lo que vamos a hacer Es resetear Nuestro cuerpo ¿Vale? Nuestro entorno hormonal Y eso va a decir Hostia Que no me estoy muriendo Que tengo comida No sé qué Yo lo explico así Va a decir el cuerpo Hostia Tío Que no me estoy muriendo Que yo me creo que me estaba muriendo Pero que no Que me tengo aquí comida Coño Hostia No sé qué Voy a poner todo Como está Y apagar el modo supervivencia Que aquí va Todo os cae ¿Vale? Vuelves al ligero déficit Y ya vas perdiendo peso otra vez Y ya acabas con la grasa Rebelde ¿Vale? Esto hay que tener cuidado Porcentajes bajos ¿Vale? Los típicos porcentajes bajos Que vemos en Instagram Que vemos en las competiciones Y todo eso Del menos del 7 El 6% Es un suicidio Es un suicidio Porque te va a aumentar La ansiedad El mal humor Tu cuerpo va a estar En un entorno fatal Va a aumentar un montón El cortisol Te va a bajar La testosterona La hormona de crecimiento Y eso no queremos Lo que queremos Es tener esa hormona alta ¿Vale? Entonces no nos conviene Yo por ejemplo Yo tengo un porcentaje Del 10% Por ejemplo ¿Vale? Y eso ya es Bajo Es bajo 9-10% Es como se ve A una persona estética Y está saludable ¿Vale? Y no os recomiendo Bajar de ahí Si quieres disfrutar De la vida Quieres disfrutar De las comidas Cuando sales con tus amigos Vas de viaje Lo que sea Y mantenerte bien No te recomiendo Que bajes del 9% ¿Vale? Así que bueno Esto ha sido todo Tío Pues bueno cracks Hasta aquí el vídeo De hoy Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Activa la campanita Tienes mi Instagram Aquí Arrobatrillofitness Guión bajo Suscríbete Dale a like Activa la campanita Y nos vemos ¡Woo!